Habrás oído contar Que quedaron enganchados Y me preguntas a mí ¿Qué droga es la que han tomado? Yo te lo puedo explicar Tomaron jacubeine Que es esa droga especial Que descubre quien camine Hacia Santiago en el camino francés Hacia Santiago por la Vía de la Plata En el del norte o en el portugués Jacoberina Una droga buena y barata Has oído muchas voces Hablando de ese secreto Pero si aún no lo conoces Podríamos ser indiscretos No hay camellos proveedores Ni se venden droguerías La llevan los buscadores Y les produce alegría Si te pusieses a andar Probarías jacubeine Que es esa droga especial Que descubre quien camine Hacia Santiago en el camino francés Hacia Santiago por la Vía de la Plata En el del norte o en el portugués Jacoberina Una droga buena y barata Hacia Santiago en el camino francés Hacia Santiago por la Vía de la Plata El primitivo El primitivo el aragón Hacia Santiago en el camino francés Hacia Santiago en el camino francés Una droga buena y barata Que puede ser No hay camellos proveedores Ni se venden droguerías Ni se venden droguerías La llevan los buscadores Y les produce alegría Si te pusieses a andar Probarías jacubeine Que es esa droga especial Que descubre quien camine Hacia Santiago en el camino francés Hacia Santiago por la Vía de la Plata En el del norte o en el portugués jacubeine Una droga buena y barata Hacia Santiago en el camino francés Hacia Santiago por la Vía de la Plata El primitivo el aragón es jacubeine Una droga buena y barata Hacia Santiago si sales de Madrid Hacia Santiago si sales de Levante De las orillas del Guadalquivir jacubeine Jacobin es la droga más enrollante El peregrino que muere Derecho a la gloria sube Derecho a la gloria sube El peregrino que muere Derecho a la gloria sube Derecho a la gloria sube Derecho a la gloria sube Ya que el cura Elias Baliña pintó flechas en las nubes Ya que el cura Elias Baliña pintó flechas en las nubes Y dicen que está tirado orientarse en unos cielos Y dicen que está tirado orientarse en unos cielos que él dejó señalizados Cuando pintaba el camino lo paró la policía Lo paró la policía Cuando pintaba el camino lo paró la policía Cuando pintaba el camino lo paró la policía Lo paró la policía y el sargento sospechando preguntó qué es lo que hacía Y el sargento sospechando preguntó qué es lo que hacía El cura le respondió que qué es lo que estoy haciendo El cura le respondió que qué es lo que estoy haciendo preparando una invasión Fue así como don Elías cumplió tan noble destino Cumplió tan noble destino Fue así como don Elías cumplió tan noble destino Fue así como don Elías cumplió tan noble destino Cumplió tan noble destino Orientando a tanta gente cuando vienen al camino orientando a tanta gente cuando vienen al camino Parece una maravilla que las ideas más geniales parece una maravilla que las ideas más geniales sean en el fondo sencillas Dedícale en el febrero una oración como ofrenda Una oración como ofrenda, dedícale en el febrero una oración como ofrenda Dedícale en el febrero una oración como ofrenda Una oración como ofrenda a aquel hombre que llenó de señales nuestra senda Aquel hombre que llenó de señales nuestra senda La gloria para ese cura que hiciera tan gran milagro La gloria para ese cura que hiciera tan gran milagro Con un bote de pintura Este lugar en medio del camino Donde hoy la jornada termina Y en el que encuentro acaso un sencillo rincón Este lugar donde ofrecen muy poco Es un palacio para el loco Que apenas puede con su cuerpo y su borde Este lugar tiene unas energías Que van dejando cada día Los caminantes que al quedarse antes aquí Fueron felices Este lugar al que hoy hemos venido Una docena de elegidos Amantes de dialogar y compartir Este lugar se llena de grandeza Al preparar la humilde mesa Y una modesta cena parece un festín Este lugar tiene un lujo diario Lo atiende un santo voluntario Que siempre tiene el rostro al saludar Una sonrisa Este lugar Este lugar